Y que pasa panitas, hoy les diré como subir rápido las armas de nivel en Warzone, así que vamos allá Antes que nada les mando un gran saludo a ustedes familia, en especial a Felipe Astete, ya que me lo pidió textualmente, así que saluditos crack Bueno chicos les recuerdo que estoy haciendo un sorteo de un tracer pack, si quieren participar pueden ver el video que les estará apareciendo en pantalla Bien, ahora si, comencemos 1. Para este truco les tengo que decir que deben de tener compañeros para que jueguen con ustedes, porque si no, la cosa se va a poner bien 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 pero bien fea Les digo esto ya que si tratamos de hacer este reto solos, la verdad vamos a sufrir De una vez aclaro que en el clip que están viendo como demostración estoy jugando solo, porque es que no tengo amigos Pero la verdad si es mucho mejor jugar con apoyo Bien, el reto lo debemos hacer en plan de saqueo, llámalo como quieras, porque la verdad esto nos facilitará mucho la vida Después tendremos que ubicar el tren y aterrizar en él Por cierto les recomiendo que caigan ustedes y sus amigos todos junticos en la cola del tren o en la cabeza del mismo ¿Por qué le recomiendo esto? Esto se lo recomiendo ya que de este modo podrás avanzar junto con tu squad hacia adelante o hacia atrás Eliminando así a todos los enemigos que estén sobre el tren Cuando ya hayas hecho esto tendrás que coger la misión de reconocimiento que se encuentra en toda la mitad del tren Obviamente coges esta misión y la haces Aclarar también que esta misión de reconocimiento está super bugueada Y por consiguiente después de que hagas la misión debes esperar a que vuelva a aparecer para que la puedas volver a hacer Y ustedes dirán Diturbi pero para que necesito a mis amigos para otra cosa que no sea limpiar el tren Bien, aquí entra la otra parte del truco Ya les acabé de mencionar que la misión de reconocimiento está bugueada Y cuando la hacemos tendremos que esperar un pequeño lapso de tiempo Ok, la idea es que mientras esperamos ese pequeño lapso de tiempo Otro integrante de tu grupo coja un automóvil y comienza a hacer misiones de reabastecimiento como un maldito desgraciado Después de que tu amigo haga la misión de reabastecimiento Tú harás la misión de reconocimiento y así se la pasarán toda la partida Les recomiendo que si son 4 en tu equipo, 13 queden en el tren Y otro se vaya con un trofeo en un coche a hacer las misiones de reabastecimiento Les aviso de una vez que tienen que tener en todo momento el arma que quieren subir de nivel en la mano Ya que si tienen otra arma en la mano los niveles de experiencia se irán a esa arma Así que ya saben, debemos tener en todo momento el arma que deseamos subir de nivel en la mano Otra cosa que les debo aclarar es que este primer truco que les acabo de decir es super legal Ya que Activision conoce perfectamente el tema pero no ha parcheado nada Así que puedes hacer este pequeño truco o bug con total tranquilidad He de decir que si haces bien este truco le puedes subir demasiados niveles a tu arma en cuestión de minutos Dos, en caso de que estés más solo que la una en Warzone, obviamente este truco también aplica para escuadras Una forma super eficaz para subir rápido en nivel tus armas es haciendo las misiones de reabastecimiento Les recomiendo que hagan las misiones de reabastecimiento ya que son las más fáciles y rápidas de hacer Pero si deseas hacer otras misiones también vas a subir esos niveles como Flash Recuerden que deben llevar en todo momento en las manos el arma que quieren subir de nivel Un pequeño consejito que les doy es que cojan una misión de reabastecimiento Un carro y encima del carro coloquen un trophy por si las moscas Después cuando hayan hecho la misión buscan otra misión de reabastecimiento que esté por la zona y listo Así ahorran tiempo Si quieres potenciar aún más este truco te aconsejo que te actives las fichas de PX dobles en armas Para que puedas subir en pura y cu** 3. En caso de que tengas el multijugador te aconsejo que lo juegues crack Obviamente si quieres subir un arma de Cold War tienes que jugar en el multijugador de Cold War Por lo contrario si quieres subir un arma de Modern Warfare tienes que jugar en el multijugador de que? De Modern Warfare 4. Si andas de perezosito y solo quieres jugar y no tienes el multijugador Te recomiendo que juegues saqueo matando a Raymundo y todo mundo y ya está Te aseguro que jugando Plander también subirás muchos niveles Bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video Si es así deja tu pedazo de like, suscríbete y comparte para más Recuerda tener pensamientos positivos Adiós